¡Suscríbete al canal! Todos nuevos, todo el downfall y bueno, bastantes mods que me han llamado mucho la atención Y me he aburrido un poquillo, o bueno, no es que me haya aburrido de la serie, es que simplemente le he dado caña a otras, ¿vale? Me he enganchado muchísimo a Risk of Rain, a Kingdom, al Isaac, a un montón de Roguelikes que estoy subiendo, 20XX En fin, me he enganchado a tantos juegos que Slade Spire pues lo he dejado un poquito de lado, ¿vale? Bastante de lado Y también juegos de primeras impresiones, ahora en el mes de diciembre van a salir un montón de juegazos Que ya me he bajado unos cuantos, me pido unos cuantos por Steam con las rebajas de otoño Cosa que os recomiendo que echéis un vistazo en Steam, las rebajas de otoño, o si no, aquí en Wind, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción, mi enlace de afiliado con mi código Herier, que os hacen un descuentillo Pues eso, que están saliendo tantos juegos y estoy jugando tantas cosas Que Slade Spire les da un poquito de lado Pero oye, me gustaría jugar una run con... bueno, Book Knight, lo jugamos la última vez, si no me equivoco Me gustaría jugar una run con Hermit u otra con Marisa Me gustan mucho los dos personajes, voy a jugar con Hermit, tío Hermit me encanta, y en Ascension, ¿vale? Por cierto, me he quitado Downfall He quitado Downfall porque quiero ir hacia arriba en lugar de ir hacia abajo A ver si conseguimos los bosses nuevos, estaría muy guay Obtener dos cartas al azar básicas O sea, me das dos cartas básicas, que pueden ser de cualquier personaje y además me das oro Tres pociones al azar, una carta incolora aleatoria A ver, dos cartas básicas al azar puede ser un poco meh, pero también puede darme cosas interesantes Nos llevamos esto, a ver qué me puede dar ¿Qué me ha dado? Me ha dado golpe y el quick slash Me ha dado golpe y quick slash Pues mira, me quitaré el strike y me quitaré el defender y me pondré esto Hay tres hogueras, cuatro hogueras por este camino y un élite Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos por aquí, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo funciona este personaje, no? Agotamos, robamos Las cartas que estén en la mitad de la mano son, bueno, activan el deadshot Iba a decir que son gratis, pero no Activan el... El deadshot O deadhot O deadon No me acuerdo cómo se llama ¿Puedo matarte? Strike, golpe, no Las maldiciones, ciertas maldiciones no le afectan al ermite por sujeto pasivo, ¿eh? Acordaos de eso Take aim está muy bien En principio tu roma de una concentración La concentración te permite jugar cartas con deadon Sin... Sin los requisitos del deadon, ¿vale? Ganas 6 de bloqueo, ganas 1 de destreza Y esto no se agota Esto está bastante guapo, ¿eh? Ghostly presents 18 de año, un enemigo al azar Dejarte tu mano, roba esa carta Me voy a llevar Ghostly Porque me da... Destreza Uh, la tienda Carnet de socio Es lo primero que hay que coger siempre La barra tungsteno también Aunque me quite una barra de poción Me da exactamente igual El cofre diminuto podría estar bastante bien El guaf ¿Qué es la punta de flecha? Puedes mejorar dos cartas cada vez que forjes Esto es la hostia, ¿eh? Me da el parásito, pero bueno, no pasa nada Y aquí nos podríamos llevar O el cofre diminuto ¿Cuántos eventos queda por delante? Uno, dos Tres Cuatro Voy a llevar también el cofre diminuto Fíjate lo que te digo Aplicas un débil Aplicas un vulnerable Esto no está mal ¿Y esto? Hace dos de daño Y con deadon reduce el coste de una carta Al azar de tu mano en cero O sea, la reduce a cero, perdón Durante este turno Esto no está mal, ¿eh? No es mala carta Dos por uno Me da dos de estas No No Eh, ahí Ahí está bien Continuar Uh, podemos dar aquí Vale, pues voy a dar ¿Qué pasa si del parásito? Ah, me da otra, ¿no? Si le diera maldición me da otra Vamos a quitarnos cositas Carne de socio Me puede llevar alguna poción Me puede llevar esto Dive Vale, dive es genial Es una de las mejores cartas de defensa Que tiene este personaje Y creo que en defensa Ya vamos bien Eh... Puedo hacer dive Puedo hacer esto Otro dive Y un strike Bueno, puede ser strike y dive, ¿no? Pim, pum, pim, pum, pum, pum Pim, pum, pim, pum, pum Vámonos Me gusta mucho este personaje A tu casa, crack Take aim Take aim está muy bien El problema es que cuesta dos Este es el único problema que tiene El ricochet Puede estar bien El ricochet puede estar muy bien Aquí vamos a forjar dos cartas, eh Podemos forjar los dos dive Voy a forjar un ricochet Y voy a forjar un dive Qué brutal la punta de flecha, eh Vale, hay que ir a por este élite Pum, 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 pum Vale, esto está muy bien ¿Cómo puedo jugar los dos? Algún dive Podría jugar dive y strike, ¿no? No voy a poder jugar dive De ninguna manera Con dead on, quiero decir Porque están los extremos Así que simplemente Voy a hacer así y ya está Lo bueno es que no se agota Pero si los vas con dead on Ganas placa Vale, vamos a quitarnos esto Bien, muy bueno Esto por aquí Ricochet por aquí Esto por aquí Lástima comer daño Va a comer ocho La barata de un seno Es tan buena Pero tan buena Vale, voy a jugar esto Ahora esto Ahora esto por aquí Una carta de daño Para matar a este Habría estado guay Tu, 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 tu Esto por aquí Dive Vale El ricochet Si no hay Espérate un momento ¿Dónde está el ricochet? Puede tardar mucho en venir Así que Si hay un solo enemigo ¿Le da el otro efecto a él? Supongo que sí, ¿no? O sea, los dos ataques al mismo La pala, tío Heroic bravado Ganas un ruget Incrementa el coste De esta carta en uno Este combate El ruget Es como el intangible Esto está muy bien Ojo de la tormenta Recuperas toda la energía El heroic bravado Me mola Me mola bastante El heroic bravado Pero el ojo de la tormenta Me gusta también Mierda Me gustan las dos Esto está mejor Voy a seguir forjando A tope Los combates Contra enemigos Regulares Ya no aparecen En las habitaciones De interrogantes Let's go Vale, podría mejorar esto No, da un poco igual Mejorar esto, ¿no? Vale, creo que ya no vale Bueno Puedo seguir forjando Sí, puedo seguir forjando A tope Mejorar una carta en tu mazo O la reliquia especial La reliquia especial ya no me interesa Prefiero mejorar una carta Joder, como estoy mejorando Todo el puto mazo, ¿eh? ¡Ey! El Mosnike Me encanta Entonces podemos hacer esto Quitarnos un defend Ghostly Strike Dive Perfecto Las dos cartas con death on Vamos a pegarle al piojo Y nos defendemos de uno Y pegamos al Mosnike Muy pesado el Mosnike, tío 15 Y 15 más al siguiente turno ¿En serio? ¿Perdón? Ah, he hecho el Ricochet sin... Vale, vale, vale Ok, sin problema Vale, vamos a tirar esto 5 de daño Strike Strike No puedo jugar rico de esto ¡Sí que puedo! Gerier Por jugar rápido Mi mayor lacra El jugar rápido Siempre me ocurre igual Siempre, tío Es que siempre hago lo mismo ¡Qué manía! De verdad No puedo jugar el Ricochet Vale, crack Tú vas ganando armadura Pero yo también Es que no consigo matarle Vale, va ganando fuerza Por fin atacas, eh Vale, quiero probar Si el Ricochet Le pega los dos a él Sí, se los pega Estupendo Esto me da 12 Voy a tirar esto mejor Vale, pues Strike Lo primero Tengo que jugar esto, eh De alguna manera No, no puedo Me cuesta bajarle la vida Al bobo este, tío Es verdad Ahora hay que quitarle todo Porque si no Va a ser imposible Strike Strike No puedo jugarlo Este boss Es un asco, eh Madre del amor hermoso 14 armadura de placas, eh Me falta dañito Voy a quitarme el heroic bravado Buscando daño Joder, esto debería ser un boss En lugar de un élite Media hora aquí Con el tonto este Vale, el ajo Al principio del combate Aplicas tres lánguidos A todos los enemigos No está mal Innata A seis de daño Aplicas un débil Agótala Esta está guapa, eh El quick drop está muy bien No es gran cosa Pero está bien Le he tirado a los dos Al mismo ¿Eso se divide? No Estos no son los que se dividen Shadow clock Cuando vayas a robar una maldición Ganas cinco de bloqueos ¿Cuántas maldiciones tengo ahora mismo en el mazo? Una ¿Cómo que una sola? No Tengo pain, decay y demás, ¿no? Tienda u evento Tienda u evento Tienda u evento Matrioshka Bien Y aquí seguimos forjando, ¿eh? ¿Debería seguir forjando? ¿O debería excavar reliquias? Creo que voy a excavar Wasp nest Cada vez que pierdes vida en combate Aplicas dos espinas A ver, crack ¿Qué hacemos contigo? No me gustaría Bueno, sí Por la shadow clock ¿Sabes? Vale, puedo hacer strike, strike No Bueno, si hago esto Ahora sí Ahora puedo hacer strike Strike Y dive Inteligencia, ¿eh? Vale, heroico grabado Va a ser lo primero que vamos a jugar Nos jugamos un defender Y podríamos hacer strike Voy a sufrir daño, ¿eh? Bastante, además Puede ser ricochete Ghostly Se me va a agotar No quiero que se agote Bien jugado Creo que estaba bien jugado, ¿eh? Esto por aquí Voy a hacer 20 daños ¿De dónde vas con 20 daños, crack? ¿De dónde vas con 20 daños, crack? ¿De dónde vas con 20 daños, crack? No No, voy a quitar un strike Dive Ahí Destruir Puedo hacer dive Heroico grabado Tengo que jugarla Así evito este daño Ok Y aquí nos vamos a quitar el arrepentimiento No Sí Va a quitar el arrepentimiento Aunque pierda los bloqueos Da igual Pum Pum Y pum Me falta daño, tío Me falta fuerza Fuerza me falta Nada más Creo que por lo demás Estamos guay Por lo demás Creo que estamos muy bien Pero me falta simplemente fuerza Para que vuelvas Para que vuelvas Tu pila de exhaust El problema El problema es que Se nos puede ir llenando Se nos puede ir llenando El mazo De maldiciones Y solo tengo una Para quitar Ganaría mucha defensa Robando con esto ¿Sabes? Con Shadow Clock Ganaría mucha defensa Por estas maldiciones Pero se me puede ir llenando Recibido esto Ah, es del Hermit Ganas una poción al azar Después de Cada uno de tus primeras ¿Cómo? Ganas una poción al azar Después De cada uno de tus primeras Dos pociones Cada combate ¿Cómo la vaina? O sea que si me tomo Dos pociones en combate Me dan una poción Voy a dar la jala vacía Y voy a quitarme Mierda Como Un strike Y un golpe Vámonos Igual me tengo que Hacer llevar el vasete ¿No? Para desbloquearlo Pero bueno Da igual Vale Quiero buscar hogueritas Para hincharnos A reliquias Bien por el centro Por el centro Hay bastantes Y tenemos tienda Vale, perfecto Este camino es muy bueno El lánguido Se aplica sobre el artefacto Curioso Mucho de daño Defense Snapshot Strike Bien Pero hay bravado seguro Fatal Desire Esto y esto Hombre No había caído en ello De que al robar tanto Me va a costar Poder hacer el Dot on No había caído en eso Tío Poder activar el Dead on De las cartas Trece Trece Vale ¿Ves? Al robar tanto Me va a costar horrores Ay dios No había caído en eso Tío Poder jugar el Dead on Vale Fosil Que me lo quite Strike Dios Lo voy a matar Mañana Lo mato mañana Tío Vale Bien Vale Buena Bueno Simplemente Poder Limitarme A no jugar El poder Y ya está Vale Esto me viene bien Esto también Podría jugarlo Ahora No Un poco molesto El Dead on La verdad Ricochet Me gustaría jugarlo Eh Héroe bravado Dive Voy a matar Más que sea uno Eh Me gustaría Matar aunque sea uno Por dios Vale Esto me viene aquí Muy bien No puedo matarle Bueno Podría haberse tirado A Gerier Loco Le podría haber matado Al menos con eso ¿Cuánto oro he perdido? Me encuentro Me han robado Como 60 O algo así Dios Me han robado Un montón de oro ¿No? Brawl es la hostia Vale Brawl es la probabilidad Que nos hace falta Eh No Y aquí ¿A dónde vamos? A la derecha ¿No? ¿Hay alguna otra tienda Por arriba? Duplicar una carta En mi mazo Creo que voy a duplicar El covet O el brawl Toma Mensajero Acelerómetro No está mal Vale Esto nos viene bien El turno es un poco pocho ¿Eh? Este turno es un poco pocho Podría jugar esto Recuperar el quick draw No vale la pena ¿Verdad? Ahí, ahí El brawl Que vaya funcionando Vale Hay que jugar un strike Activar el dive El defend Y el snapshot Se van muriendo yo solitos Uh, me falta daño ahí Le voy a haber matado Con la poción otra vez Buah, no importa 18 y 10 Son 28 A ver 28 de daño No puedo ganar defensa Con ningún lado Por nada, ¿no? Au Qué paliza, tío Qué paliza Ha mandado Ganas 3 de fuerza Al principio del combate Pierdes 1 de fuerza En algo de 3 turnos Vale Otra poción de eclipse Golden bullet Mola bastante Pero creo que daño Tengo de sobra Long wolf Es muy buena, ¿eh? Aquí toca descansar Qué pena Gastar la hoguera así Pero bueno Es lo que hay Hay que ir por aquí Vale Eh... Podemos Esto por aquí Long wolf Vamos a ponerlo Con el snapshot Sigue un poco igual No me da defensa, tío Ni una sola carta de defensa No quería sufrir más daño 18 Vale Pues tendré que jugar Ghostly Dive Para ganar no más No vale la pena, ¿no? Knife Me ha quitado el bravado El cabrón Yes 10 por 2 Un momento, ricocher ¿Cómo puedo defenderme de esto? 20 8 No Tendré que jugar bravado Siento que se me ha fastidiado un poquito el mazo, ¿eh? No sé por qué No sé por qué No tengo para matarle Vale Vale Shit Cold shot No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Al tener una mano tan grande Cold shot Vale, vaya donde vaya es un problema Vamos a tener que ir por aquí, ¿no? Protección divina La jarra no sé si llevármela Porque esto me da una carta Con la que robar otras dos Pero eso es llenarme más la mano, tío Vale la pena La Grimingar Yo creo que vale la pena, ¿no? Puede que valga la pena Por probar, ya ves tú ¿Cuál? Nosk Este era el falso Este es el falso, ¿eh? Vale Hay que jugar brawl Se va a transformar Se va a transformar ¿Qué ha hecho? Vale, espérate Strike Lo sabía Qué guapo Nosk era un boss Del Hollow Knight Que imitaba tu forma Y te engañaba Para atraerte hacia él Y cuando llegaba Se transformaba Era un cabrón Menos uno, ¿qué? Vale, puedo jugar Long Wolf Con Brawl Así lo juego gratis Ay, verdad Me descarta la mano entera Qué fail Qué fail, coño 15 de daño Vale, pues tengo dive Arrepentimiento fuera No quiero jugar esto En verdad Y si juego esto No puedo jugar esto Da igual Vale, Shadow Clock Voy a jugar esto Aunque no esté en... Bueno, espérate Si hago esto, sí Ah, no Da igual Uno más de estrecha Está bien ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Me ha quitado uno de fuerza Te va poniendo debuffos Si hago esto O sea, si yo activo esto Me reduce todo esto Ah, vale 15 de daño Hay que jugar esto Y el Fatal Desire este Tiene un montón de esto Es que Brawl Le mete cuatro Cada turno 24 Toma A tu casa ¡Eh, cuenco tibetano! Me encanta Esto es un enemigo Esto es muy bueno, ¿eh? Detora Life Haces 8x veces Si es fatal Ganas una recompensa Esto es muy bueno Te puedes hinchar ahora con esto Esta es muy buena también, ¿eh? 22 a todos los enemigos Y le aplica 3 Bruis Voy a ponerme vida Eh, vamos a ir a por Tienda O hoguera No O hoguera Voy a descansar Para no arriesgar, ¿sabes? El arte de la guerra Otro evento Remover una carta Obtener revelación Mejorar todos los strikes Y defender Estupendo Y aquí ¿Qué nos queda por mejorar, tío? Podría mejorar las jarras Con las jarras Puedes jugar Puedes jugar dos cada turno Está bastante guay Brawl ¿Qué hace mejorada? Aplicas 3 Vale Brawl, Brawl, Brawl Un Brawl habría estado bien, ¿eh? Bueno, pues Drive Ese Brawl me gusta 5 por 2 Uf, otro Brawl Qué maravilla Vale, pues lo que voy a hacer Es jugar un defender Strike por aquí Long Wolf Con Brawl Coño Hay que recuperar El heroic bravado, ¿eh? Para evitar el El megataque Del bobo este Ahí, perfecto Al mismo tío Gracias 28 de daño Oh, qué putada Me lo puede quitar, ¿eh? No quiero que me lo quite Puedo tunearle con esto No puedo poner el snapshot Delante, ¿no? De ninguna forma Puedo poner este Voy a tunearle Vale 10 por 2 Ya no me lo quita Pam, pam Pam, pam Ahora se viene el megataque Hiperrayo Me la suda Me la suda, bebé Va el Long Wolf Tío, nunca me acuerdo Que Long Wolf Me descarta la mano Coño Herier Nunca me acuerdo De eso Porque he ganado 4 de energía Ah, el arte De la guerra Vale Si no la ataco Ganaré también energía El siguiente turno Pues voy a hacer esto Fatal Desire No quiero Fatal Desire La verdad Mira todo lo que tiene 30 Este tío recibe 40 de daño Por ataque ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, eh? Uy, la que ¿Cuál es? ¡Madre! Uno de vida Madre mía Cursed Concoction Ganas 3 de fuerza Y 2 de destreza Hay una maldición A tu pila de robo Y de descarte No está nada mal, la verdad Hignun Hignun Cuando juegues un strike Un defender Robas una carta Eso está guapo, en verdad Podrías hacer combo con esto Para ordenar las cartas de la mano Pero es complicado Ordenar eso 3 de todos los enemigos Stunea a cualquiera Que lo intenta atacar Nah Muy cara Eh Hignun mola Pero paso ¿Por qué coño era? El glitch a dimensional 1 energía cada principio Cada turno Todos los no ataques Se reduce Uf, qué rollo Collar de esclavo Esto nos da Uno de energía más Para jefes y élites Está bien Ni un solo voz nuevo Solo élites Ni un solo voz nuevo Macho Qué pena ¿Habrá algún voz nuevo En donde las llaves? O sea Donde el corazón Es que no lo sé Es que no lo sé Ah, qué malo he jugado Coño Lo he jugado mal Me dejé llevar Vale Brawl No le pegues a ese Que me lo devuelve Bobo Vale Vale, ya está Me gusta mucho El mazo que tengo Está bastante equilibrado No, no está mejorada No puedo jugarla ¿Cuánto me devuelve? Siete daños Bueno Defend No me jodas rico, chef Curse weapon está súper bien Pero es mejor si la hallás de inicio Tienda ¿Hay alguna tienda por el camino? Vale, sí Eliminar una carta Me gusta Eliminar una carta Me gusta Me gusta Voy a quitarme el Fatal Desire Me está estorbando ¿Eh? Pierdes 40 de oro A cambio de mejorar una carta Pierdes 60 a cambio de transformar 2 Pierdes 90 Eliminar una carta a la Toria ¿Puedo elegir uno solo? ¿Puedo elegir uno solo? ¿Esto qué es? Elijo una carta Eliminar Vale, voy a quitarme La Shaddle Clock Mejor a Long Wolf Vale, está bien Ricochet Vale, esto por aquí Brawl Sin duda Brawl acelera muchísimo El combate A tu favor Por supuesto 20 de daño ¿Dónde vas, tío? Vale, ya está Quítate esto Juega un dive Juega esto Perfecto Buenísima Memorias líquidas ¿Qué hacía? Una carta en pila de descarte A mi mano Cuesta cero Creo que no voy a ponerme Ni una sola Ni una sola carta más Vale, buenísimo Buenísimo, bebé Uf, el dive de mano Qué rico Vale, pues vamos a hacer aquí Ricochet Nos defendemos Long Wolf Y dive Cómo domino ya al Hermit Me encanta, tío Es muy divertido, eh Carta Te ponemos delante Vale, voy a muerta Por uno de ellos Pan, 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 pan Esto por aquí 16, 27 Vale, pues dive Qué bueno Slone Wolf Me parece una carta increíble O sea, no era consciente Lo buena que es Long Wolf Porque no se agota El hecho de que no se agote La hace muy buena, tío Vale, debería forjar Las dos jarras Sí Baja, el bobo este No le aguanto a este tío, eh No le aguanto 3x3 son 9 Vale, pues dive Bien 13 de daño No puedo jugar Ghostly Bueno, sí que puedo Aunque se agote Bueno, no gano uno de destreza Pero no pasa nada Ahí, buenísima Es que mira ¿Cuánto gana? Gana 6 Le meto 6 Bruist Cada turno Dive Oh, esto aumentará Aumentará el coste O cuesta 0 siempre Ah, aumenta Vale, se reinicia Es como si se reiniciara Vamos a jugar defensa Vamos a hacerte un ricochet Cuidado, ¿no? Uy, qué cabrón 30 de daño Bueno, tengo de esto No pasa nada Es que puedo hacer esto O sea, puedes jugarla Y cuando la cargues mucho Tiras Long Wolf Y la reinicias Vaya combo Vaya combo guapo, eh Ah, el parásito No me di cuenta No me di cuenta El parásito Bueno Aquí podría forjar Ninguna de estas Me interesa La verdad Bueno Ninguna me interesa El Ghiria Un poco tarde Un poco tarde El Ghiria, ¿no? ¡No! Un momento ¿Puedo guardar y salir? ¿Y repetir esto? Creo que no, ¿no? Quería darle el Ghiria Y por hacerlo rápido Vale, gracias Quería darle al Ghiria Vale, el tonto este 3x3 son 9 Pues te vas a comer un Brawl Long Wolf No, no voy a ponerlo 44 He rey bravado Me pasa 6x3 18 Vale, tengo life Esto Y esto Aunque se agote No importa Me da la destreza Que está bien 6x3 18 No hay forma de jugar Ricoche De ninguna manera Así que Robamos Voy a tirar Dive Y Heroic 45 45 No puedo evitar 45 daño Ni de coña Ah, pues sí Bien Posión de bloqueo No Hace tiempo que no había una tienda Coño ¿Puedo quitarme algo en la tienda? Me podría quitar Me podría quitar Los dos parásitos Bueno, uno Vale El Omamori No me vale nada ¿No? Voy a coger Omamori Y el ojo congelado Esto está muy guapo Esto está muy bien Este poder Está muy, muy bien Dos habilidades Estarán mejoradas Me falta algo Mira, una Hostia Me han dado otra De esta Tornado No me interesa mucho Bueno Tornado Me interesa Hasta el punto De A ver Poner un poder En la mano Al inicio Que puede ser Smoking Barrel O Brawl Voy a poner Brawl De inicio Dos lids gratis Y Poco más El Collector Time Collector Time Collector Time Collector Tiene el buffo Del Del Time Eater Vale Die Eso va a ser lo primero Brawl Quickdraw Strike Me meto un montón De mierda En el mazo El cabrón Vale Brabado Lo primero Jarra Ganas 7 bloqueo Ganas 4 adicional de bloqueo Si has perdido vida Este turno Vale ¿Qué puedo hacer aquí? Vale Aparte una hostia Defenderme Ganas un artefacto Ganas uno de estresa Ganas cinco Plated Joder Esto estaría de puta madre Con la Con el Long Wolf Brutal esto Con el Long Wolf Cinco por dos Son diez Vale Brawl Hay que jugarla Cien por cien Brawl Es un must Es un must Es nuestra principal fuente de daño Prácticamente Vale Life Ricochet Esto no puedo jugarlo Porque igual tiene que robar Pero bueno Long Wolf Vale Puedo hacer Strike Defend Doble Heroic Brabado Doble Heroic Brabado ¿Por qué tiene tanto intangibles? ¿Tiene cinco intangibles? ¿Por qué tiene cinco intangibles? Voy a agotar esto ¿Tiene diez intangibles? Ah, no, tiene uno Perdón ¿Y qué es esto de diez? Incense Burner Ganó un intangible Cada seis turnos No ha funcionado esto ¿Cómo le mato, tío? Le quito uno, ¿sabes? Vale Vale Ya no tiene intangibles Tiene intangibles otra vez Qué pesado, tío Cuántos poderes tiene Qué locura Muerte Ya pesado de las narices Uy, la hucha un poco tarde Qué pesadito, ¿no? Vale Brawl 100% Uh, el otro Brawl Qué pena Algo de coste cero Nada, da igual Vale, a ver si robo el Long Wolf Uy, habría estado bien Poder robar Long Wolf Pam, pam, pim Pam, pam, pim Ay, a ver Defense Esto, esto, esto En ese orden ¡Pum! No me hace nada Ah, no, sí ¿Y esto? ¿Qué pasa con el Rugged? ¿No ha funcionado el Rugged? Hmm Vale, pegamos aquí Long Wolf con el Strike Supongo yo que sé Buenísima No quiero nada Nos curamos a tope Vámonos Vale, este es el Antipoderes ¿Os acordáis, no? Pero a mí me la suda bastante La verdad Podemos hacer Quick Draw Esto 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 Así, ¿no? ¿Qué os parece el movimiento? ¿Os gusta? No ha estado mal La jugada, creo Vale Héroe grabado Vale, buena Pam, 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 pam 6x4, 24 ¿Dónde tenemos Long Wolf? La tenemos en la pila de Skartes Sad Black Drive 7x4 Uff Ah, pero puedo buscarla Claro, loco Podemos buscarla Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ah, sí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Maravilloso Long Wolf Que mal jugador Siempre me pasa lo mismo Es que me pasa lo mismo Me olvido que Long Wolf Me quita la mano, tío Os lo juro Me olvido completamente Que Long Wolf Me descarta la mano Qué desastre Héroe grabado Me olvido absolutamente De eso Vale, 43 Tenemos Rugged Así que estamos bien 13x3 Uff ¿Dónde vas, crack? Que te has fumado Voy a shootarme esto Igual no debí, eh 21x3 Lo que pego, eh Vale, deberíamos ganar ya ¿No? Long Wolf Con Ricochet Y estás muerto Let's go Me encanta este personaje Me encanta este personaje Vámonos He hecho bastante daño Yo creo, eh Ah, qué pena Ascensión 2 Mola un montón Este personaje Hace tiempo que no jugaba Lady Spire La verdad Me lo he pasado muy bien Eh Ascensión 2 ¿Qué era? Los enemigos normales Son más letales Por ahora Solo tengo estos 3 personajes Me quedo con estos 3 Book Knight Creo que lo quitaré, ¿vale? Porque Book Knight no me... No me nome ¿Sabes lo que quiero decir? Book Knight no me nome Me pareció extremadamente complejo Y difícil de dominar Y sobre todo hay que tener una sinergia muy buena con las cartas Las reliquias y tal Para sacarle el máximo provecho A mí no me hizo mucha gracia Marisa me encantó ¿Vale? Marisa me encantó Y Dermit Por ahora diría que es mi personaje favorito Sin contar a los bosses de Downfall Que me gustan todos Y creo que están muy bien hechos Creo que de Dermit Mola un montón, tío A mí este personaje me encanta No por nada No porque se parezca a Jin ¿Vale? Que no, es que se parece a Jin Eh, te pillamos Se parece a Jin Es verdad Y muchas de sus habilidades están chulísimas Y todo eso Pero no sé Me encanta Creo que está bien hecho Es muy satisfactorio Los efectos de sonido Las habilidades El arte del personaje Creo que está todo muy bien equilibrado Y muy bien hecho Book Knight Igual debería darle otra oportunidad Pero por ahora solo me ha gustado Marisa Y Dermit Eh, no sé si iré poniendo más Eh, más mods ¿Vale? Es que no sé que otros mods hay Que incluyan reliquias y eventos Porque hay mods de personajes Un montón de mods de personajes Y muchos me habéis dicho Que pruebe a Kratos, creo Y bueno Habrá un montón más Estará Kratos Estará yo que sé Spiderman Estará mil personajes Que si los pruebo Y me acabo aburriendo ¿Vale? Y voy a jugar sin Downfall Por ahora Ya volveré a instalar Downfall Más adelante Pero por ahora jugaré sin Downfall Y creo que le daré un try A los antiguos personajes Eh, que los tengo súper abandonados A ver si soy capaz De hacerme un ascensión 20 Con alguno de estos Lo que pasa es que, claro No es lo mismo Estos personajes tan anticuados Con los personajes Mods ¿Sabes? Pero bueno, gente Que me lo he pasado muy bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!